Los juegos de Zelda llevan desde 1986 dándonos historias increíbles, grandes combates y también jodiendonos la existencia con alguna mazmorra o acertijo que nos llevan al punto de considerar dejar de jugar al juego. Ahora en pleno 2021 es que estoy agarrando cierto cariño por estos títulos, hasta el horrible año pasado los únicos juegos de la franquicia que me gustaban eran The Minish Cap y Majora's Mask. Pero no sé por qué últimamente me están gustando demasiado al punto de viciarme como un cerdo y ir rescatando todos los juegos de la franquicia. Así como Zelda los juegos de Nintendo siempre han estado ahí desde el principio, pero bueno hoy no vamos a hablar de los juegos ni de las consolas, que por cierto son para mi las consolas con mayor calidad. Hoy vamos a hablar o bueno mejor dicho a conocer la historia de, como decirlo, el Zeus del Olimpo, el Harvey Specter de Suits, el Ragnar Lothbrok de Vikingos, el Monkey D. Garp de la Marina, el dios de Nintendo básicamente, Shigeru Miyamoto. Sí amigos míos, el día de hoy hablaremos de este señor. Bienvenidos al canal de Jimmy Neuronas y comencemos. Para darnos una idea del monstruo que es este señor, ojo, no monstruo en el sentido literal de la palabra, sino un monstruo del diseño, del arte, de la imaginación, de las ideas, de todo, miremos cuáles han sido los juegos en los que ha trabajado o bueno, básicamente creado Miyamoto. Este señor ha estado detrás de Donkey Kong, Mario, The Legend of Zelda, Star Fox, F-Zero, entre otros, sí, básicamente las franquicias más importantes de Nintendo. Pero conozcamos su vida antes de ingresar a la Gran N. Miyamoto nació en Sonobe, que es un pequeño pueblo de Kyoto en Japón, un 16 de noviembre de 1952. De niño tuvo que ser siempre muy disciplinado, ya que sus padres eran muy estrictos con él. Sin embargo, estos lo dejaban ver películas y también dibujar, claro, después de hacer los deberes. Normalmente le gustaba ver las películas de Disney e intentar dibujar los personajes, ya fuera a lápiz o con pinturas. También le gustaba salir a pasear, ya que cerca de su casa por el pueblo de Sonobe se encontraban varios sitios muy bonitos, como lagos y bosques. Además, también se le daba bastante bien encontrar cuevas en estos bosques. También le gustaba el manga y dibujar historietas, pero a sus padres no les agradaba mucho ni el diseño ni el arte. Sin embargo, a los 18 años se inscribió en el Colegio Municipal de Artes Industriales de Kanazawa, porque quería estudiar diseño industrial. Y gracias a los trictos que fueron sus padres con él de pequeño, le fue bastante bien, y a los 5 años consiguió su título. Estaba bastante contento, pero lastimosamente tenía una pasión, un título, pero no tenía empleo. Por aquella época las máquinas arcade empezaban a hacerse muy famosas, pero él no estaba interesado en lo más mínimo en videojuegos, ni siquiera en el diseño de estos. De hecho, Miyamoto lo que quería hacer era diseñar juguetes, y pues no le fue muy bien. Intentó dibujar manga, pero siempre tuvo miedo de que sus historias fracasaran, por lo que no quiso intentar una carrera como mangaka. En 1977 empezó seriamente en buscar empleo en otras áreas, ya que como diseñador no conseguía absolutamente nada. Sin embargo, su padre tenía un amigo que era presidente de una empresa, y podría ayudar a su hijo con algún puesto para laborar allí. Y así fue, en ese mismo año Miyamoto conoce a Hiroshi Yamabushi, y la empresa Nintendo. Que por aquellos años se dedicaba a fabricar cartas para juegos de mesa, y que pues se estaban convirtiendo en un gran fracaso. En el momento en que Miyamoto ingresa a Nintendo, ésta empezaría a incursionar en el negocio de las máquinas arcade. Y pues su primer trabajo aquí sería el pintar los paneles de las máquinas que fabricaban. Además también conocería a una secretaria de la empresa con la cual más adelante se casaría, la señora Yasuko Miyamoto. Es entonces cuando una vez casados decidieron mudarse cerca de Nintendo, para que pudieran ir al trabajo en bicicleta o incluso caminando, y un tiempo después tendrían a su primer hijo. Luego de un tiempo y gracias a su buen trabajo, sería ascendido al cargo de diseñador, ya que Nintendo quería desarrollar su primer videojuego. Miyamoto ayudaría en la creación de éste, el cual sería llamado como Sheriff, que era un juego de disparos multidireccional en el que defendíamos una ciudad de bandidos y salvábamos a una mujer raptada por estos mismos. Pero el juego pues fue un gran fracaso, sin embargo ellos no se desmotivarían y empezarían a crear otro videojuego, en el que también trabajó Miyamoto. Este sería Radar Scope, que era básicamente un Space Invaders, pero con una perspectiva diferente. Lastimosamente fue otro fracaso para Nintendo, es entonces que al borde de la quiebra el presidente Yamauchi le pide a Miyamoto que trabaje en un último juego para lograr conseguir alguna ganancia. Era prácticamente un todo o nada. Es aquí cuando Miyamoto crea Donkey Kong, tomando inspiración de Popeye, La Bella y la Bestia y King Kong. Sin embargo el juego no gustó a los administradores de Nintendo, los cuales esperaban otro juego de disparos, y por otro lado los programadores se quejaban de Miyamoto, ya que él les pedía mucho trabajo para el desarrollo del juego. Y pues bueno, al final el juego fue un éxito, recaudando 180 millones de dólares para el año 1982. Gracias a esto Nintendo se salvaría, y además pedirían a Miyamoto hacer juegos que le gustaran y que les dieran dinero básicamente. Luego de esto Miyamoto sacaría secuelas de su gran juego, las cuales serían Donkey Kong Jr. y Donkey Kong 3. Luego de estos títulos exitosos en 1983, Miyamoto tomaría el personaje principal de Donkey Kong, el cual era Jumpman, para hacer una historia diferente. En este caso cambiaría el nombre del personaje a Mario, y también crearía a su hermano Luigi, también cambiaría la profesión de Mario de carpintero a fontanero, e implementaría en el juego tuberías en forma de laberintos, y lo llamaría Mario Bros., el cual pues bueno, creo que no hace falta de ser más. Poco tiempo después empezaría a trabajar en otra secuela para Donkey Kong Jr., así como también en Ice Climber y en el clásico Dog Hunt, y por si fuera poco trabajaba en el desarrollo de Super Mario Bros., que otra vez creo que no hace falta de ser nada más. Un tiempo después Miyamoto quería desarrollar un nuevo juego, pero quería probar algo nuevo, quería hacer un juego que no fuera lineal, y que el jugador tuviera que explorar un mundo e ir resolviendo acertijos, algo bastante ambicioso. Pero ya con el respeto que Miyamoto se había ganado dentro de Nintendo, se desarrolló, y al final sería un exitazo, estamos hablando de The Legend of Zelda. Luego trabajaría en Super Mario Bros. 2, que bueno, no es mucho de mi agrado, y Zelda 2 de Adventure of Link, que por cierto, tiene una dificultad del diablo. Y amigos míos, a partir de aquí seguirían el desarrollo de juegazos por parte de Miyamoto, como Super Mario Bros. 3, Metroid, F-Zero, Star Fox, Super Mario World, Zelda A Link to the Past, Super Mario Kart, Kirby, Zelda A Link's Awakening y Super Mario RPG, por nombrar los más relevantes. Además de esto, tendría a su segunda hija. Llegamos al año 1996, en el cual saldría la legendaria Nintendo 64, y aquí Miyamoto a sus 44 años nos daría lo que para muchos son los juegos más legendarios de Nintendo, Super Mario 64 y The Legend of Zelda Ocarina of Time, y que para el desarrollo de este último, Miyamoto organizaría varios grupos de desarrolladores y directores para estos mismos. El plan de Miyamoto era que cada grupo realizara una parte del juego, y que luego al final se unieran todas las partes como si fueran rompecabezas, y así finalizar el desarrollo del juego. Y que pues bueno, esta idea se viene utilizando hasta el día de hoy para el desarrollo de juegos incluso bastante famosos. Y además de esto, estaría supervisando Mario Party, Super Smash Bros. y Zelda Majora's Mask. Sin duda alguna, este hombre tenía en su mente muchísimas ideas brutales, que explotaría aún más con la llegada de la Gamecube, en el que desarrollaría Luigi's Mansion, Metroid Prime, Pikmin 1 y 2. También trabajaría en Wind Waker, Star Fox Adventures, Super Mario Sunshine y Nintendogs. En 2006, con la Wii Miyamoto diría ningún problema, y desarrollaría Zelda Twilight Princess, Super Mario Galaxy y Wii Sports, por mencionar algunos. Miyamoto estaba en todos lados, incluso en las consolas DS de Nintendo, con Mario Kart, Mario vs. Donkey Kong y Zelda A Link Between Worlds. Y podríamos pensar que esta afición por crear videojuegos sería la misma que por jugarlos. Pero no es así, de hecho Miyamoto ha dicho que cuando termina su trabajo, prefiere olvidarse de los videojuegos, e ir a practicar otra de sus pasiones, como es la música. Tocando piano, guitarra, bajo y también el banjo. Nos ha contado también que le gustan mucho los Ramones y los Beatles. Y es entendible que una persona por más amor que tenga su trabajo se canse y al llegar a casa quiera olvidar completamente el trabajo, y realizar algún hobby que tenga. En el caso de Miyamoto, como ya les mencioné, la música, además de la natación, la jardinería y dibujar. Tirando un poco más a la actualidad, hemos podido presenciar su trabajo en juegos como el hermoso Zelda Breath of the Wild y Super Mario Odyssey. Como también en Breath of the Wild 2, que pues bueno, estamos a su espera. Todos estos juegazos le han valido para un montón de premios, como el premio Ministro de Economía en 2008 y el premio Príncipe de Asturias en 2012, entre otros. Y sumando todo esto, se ha ganado el nombre del padre de los videojuegos. Como dato curioso, dentro de Nintendo existe un examen el cual es el examen de Miyamoto, que consiste en la revisión por él mismo del videojuego que se esté desarrollando. También es conocido por su altísima exigencia en el desarrollo, tanto así que no es raro que Miyamoto aplace la fecha de lanzamiento de un juego para mejorarlo. Como es el caso de Twilight Princess, el cual fue retrasado ya que Miyamoto no estaba muy satisfecho con la calidad que estaba presentando, o incluso echar abajo proyectos en pleno desarrollo. También lo hemos podido ver en muchísimas conferencias, donde siempre es muy agradable verlo. Sin embargo, él no gusta ni de firmar autógrafos ni de aparecer en televisión. Prefiere siempre las conferencias, ya que se pone nervioso cuando una gran multitud se le acerca para fotos o autógrafos. La creación de una consola o una empresa le deja más pérdidas que ganancias. Los ingresos que se esperan por una empresa son de los videojuegos, y sin duda alguna Nintendo no teme a que la innovación de sus consolas sea un fracaso, ya que cuentan con el gran Miyamoto, y por lo tanto sus juegos siempre estarán a la altura para hacer de las consolas un éxito. Como muchos de ustedes se habrán dado cuenta, no he mencionado todos los juegos en los que ha trabajado este señor, sino en los más relevantes, ya que si no sería eterno el video. Y este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así denle like, suscríbanse y compartan el video con sus amigos, me ayudarían muchísimo. Esto ha sido la historia de Shigeru Miyamoto, el padre de los videojuegos. Esperemos que más sorpresas nos traerá este señor. ¡Gracias!